Música Amigo aquí estoy preso por matar a aquel hombre Que se hallaba una tarde golpeando a mi mamá Porque vino ese día a quitarle el dinero Que llega no lavando ropa sin descansar Llegué ciego de ira, de rabia y de coraje Al escuchar los gritos que daba mi mamá Y llegando a la puerta yo vi que le golpeaba Y con aquel machete lo maté sin piedad Al verme tan furioso mi madre me gritaba Hijo mío no lo mate mira que es tu papá Y yo me quedé frío mi sorpresa fue grande Porque ella me había dicho que no tenía papá Ojalá en mi escuela padre no abandonen sus hijos Y miren el ejemplo que yo acabo de dar Para que no les pase tragedias como esta Que el hijo está en la cárcel y en la tumba el papá Al verme tan furioso mi madre me gritaba Hijo mío no lo mate mira que es tu papá Y yo me quedé frío mi sorpresa fue grande Porque ella me había dicho que no tenía papá Ojalá en mi escuela padre no abandonen sus hijos Y miren ese ejemplo que yo acabo de dar Para que no les pase tragedias como esta Que el hijo está en la cárcel y en la tumba el papá Que el hijo está en la tumba el papá Que el hijo está en la tumba el papá Que el hijo está en la tumba el papá Que el hijo está en la tumba el papá Que el hijo está en la tumba el papá Que el hijo está en la tumba el papá Que el hijo está en la tumba el papá Que el hijo está en la tumba el papá